¿Disney Plus gratuito? Sí, lo escuchaste bien, gratuito y quizás lo usaste. En estos últimos años, Disney Plus se ha convertido en uno de los principales servicios de streaming, ofreciéndole a sus usuarios un gran catálogo de series y películas que han sido hechas o compradas por Disney. Pero, ¿qué opinarías si te digo que Disney ya antes había ofrecido un servicio de streaming totalmente legal y gratuito? En el 2009, pudimos ver cómo el canal de Yetids cesaba su transmisión para ser reemplazado por Disney XD. El canal de Disney XD ofreció una gran variedad de contenido relacionado a un público más adolescente. El canal también tenía una página web. En su página, no solo podías jugar juegos emocionantes basados en tus caricaturas favoritas, sino también contabas con la posibilidad de mirarlas sin costo alguno y de una manera legal. Hasta el mismo canal de Disney XD anunció estrenos VIP que solo se podían ver en su página web. Scorpión, un estreno exclusivo que solo podrás ver ingresando en DisneyLatino.com diagonal Disney XD. Una competencia llena de emoción y aventura. Queridas neuronas, ¿qué opinan ustedes al respecto? Denle like, suscríbanse si quieren ver más contenidos de este tipo. ¡Vamos neuronas!